¡Jum! La gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video, aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión quiero aprovechar para que, como muchos de ustedes saben, he podido subir muchos videos, pero sí he podido tenerlos al convivente con todas las adquisiciones literarias que he tenido. Y eso pues es debido mucho porque la ingeniería ya voy, ya voy, ya voy, ya voy en el tercer tetra, son 4 más 1 de servicio, ya estoy en acabar la ingeniería. Pero mientras tanto, Carlos tratará de hacer todo lo que pueda. Agradezco mucho a ustedes porque estas son las puertas de la literatura y pues voy a aprovechar para traerles muchos de los libros que me pude conseguir en estas semanas. Sobre todo porque yo llegué a recibir libros de alguien que pensé que no recibiría. Así que para callarme y empezar divertidos, vamos a empezar con esto ya. Mace Cooter, un nuevo comienzo de James Dashner. Este libro yo quería tenerlo desde hace mucho tiempo porque yo vi que ya había salido la nueva saga. Sin embargo, eso es por una cosa que voy a mencionar que me va a gustar mucho. Me alegra ya tenerlo en mis manos, me alegra al fin poder leer porque me encanta este autor. Y sí, es Cooter 2 Complejo de Dioses de James Dashner. Esta fue la razón y te debes preguntar por qué. Pues es porque es una colaboración con la editorial BRYH, a quien agradezco mucho sus colaboraciones. No supe nada de ellos en un tiempo y me siguen apoyando. Muchísimas gracias. Disculpenme si me tardo en subir las reseñas, pero ahorita es más importante la ingeniería. Mientras tanto, les agradezco que me hayan enviado esta segunda parte. Y de hecho, como me la enviaron, tuve que adquirir la primera. Y sí, Sara Real de Aime Carter, que esta es otra colaboración con BRYH. Una vez más, les agradezco chicos las colaboraciones que me dan. Y sobre todo el amor que ustedes me tienen. Yo también los quiero mucho. Este libro, en lo personal, se ve muy padre. El color, el diseño. Me gusta mucho que tengan así el borde. Y vamos a ver qué pasa. La Niñera de Lana Ferguson, que este es otro libro que yo cuando podría decir se llegó. Por un momento me imaginé a otras cosas que me pudieron pasar. Pero esto, en lo personal, yo creo que va a ser interesante. Va a ser divertido. Y vamos a ver qué pasa. Belenonte de Bella Hicks, que este libro yo lo quería adquirir originalmente en la feria del libro. Pero tuve que esperarme mucho tiempo. Y lo conseguí gracias a la página de internet Busca Libre. Y ahí he encontrado muchos libros padres. Voy a encontrar más. Yo sé y les agradezco mucho que me dieran la oportunidad de tener este ejemplar. Que se ve padre a simple vista. Vamos a ver qué pasa. Y sí. El soñador desconocido de Lime Taylor. Que este es otro libro que yo cuando lo vi. Noté que estaba entre los de oferta. Y como me gustan mucho este tipo de libros. No pude evitar hacerlo. No pude evitar tomarlo. Tenerlo en mis manos. Y ahora que lo tengo. Veré qué ocurre. Si tiene lo que necesita para gustarme o no. La penumbra de Adam Stenler. Por un momento dije Stenler y no digo por qué. Que este libro yo cuando lo vi. Sentí que tenía que tenerlo. Porque me gustó mucho la portada. El color. El diseño. Y vamos a ver qué ocurre. Se ve interesante. Se ve práctico. Y sí. La conjetura de Juan Perlman. De Juan Soto Ibaris. Que este es otro libro que yo cuando lo vi. Sentí que podía haber algo en él. Que tendría de lo que me gusta. Yo he encontrado muchos libros así. Con solo la pura portada. Que me atrapan. Yo sé que no siempre es así. Pero siempre me guío. A veces en las portadas. A veces en las reseñas y todo. Y vamos a ver qué pasa. Porque este libro se ve interesante. Y todo. Y sí. Todos los difuntos. Nos visitan. De Evelyn Ellirsten. Que este es otro libro. Que yo cuando lo vi. Yo quería mucho adquirirlo. De hecho. Lo iba a mostrar en anteriores book hauls. Pero no pude en esta ocasión. Tuve que esperarme hasta después de adquirir varios. Y este pues vamos a ver qué pasa. Porque se ve muy interesante. A mí me interesan mucho los temas relacionados. Pues con por ejemplo. Con la filosofía. Con todo. Vamos a ver qué ocurre con este. El globo celeste de Mary Brubonsky. Que este es un libro que yo vi. Que era la segunda parte. Pero no encontré la primera. Y lo había adquirido cuando estaba en la feria del libro. Pero aún así me llamó mucho la atención. Porque la portada se ve padre. Ha habido veces en las que empiezo con la segunda parte. Pues vamos a ver qué ocurre con este. Se ve curioso. Interesante. Admito que está muy bonito la ilustración. Y sí. Voraz de Fermín Montero. Que este es otro libro que yo cuando lo vi. También sentí que lo tenía que tener. No solo por el dibujo que tiene la portada. Sino por el interés que se ve. Así como que vamos a ver qué pasa. Porque yo soy muy fan de este tipo de novelas. Y sí. Hablo básico para los supervillanos. Que yo admito. En un principio solo le puse atención. Porque sale mi compadre. Que ustedes saben que quiero mucho a Venom. Pero yo veo que este libro se ve gracioso. Porque esto es más que nada como una actividad para niños. De hecho he visto que tiene actividades. Tiene dibujos. Tiene fotos de qué hacer. Que no. Vamos a ver qué ocurre cuando lo lea. Y sí. Obsesión total de Joan. Que este es un libro que yo pues. Admito que me interesó mucho verlo. Pero pues digamos que a ver qué pasa. Porque he leído este tipo de novelas. Algunas son muy fuertes. Algunas son muy obsesivas. Y vamos a ver qué ocurre con esto. Se ve curioso. Interesante. Y sí. Relates del pasado. Que esto es más que nada. Una antología de cuentos. De varios autores que están aquí colocados. Y yo en lo personal. Yo ya. Digamos que este tipo de libros. Que tienen un mar entero. O sea. Muchos cuentos para nosotros. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si lo recomiendo. ¿No? Y sí. Ufalo Bill. De Jordi Soler. Que este es otro libro. Que yo cuando lo vi. Entre los de ofertas. Yo sentí que tenía que tenerlo. Porque me gustó mucho la portada. Yo soy un gran fan de este tipo de novelas. Así de acción. De un personaje con un preciso nombre. Vamos a ver qué ocurre. Si está bueno. Si está curioso. Y sí. Río de Juan Dios Garduño. Que este es un libro de un autor. Que yo creo que lo tengo en el Face. Y no le he dicho que compré su libro. Pero vamos a ver si es él o no. Yo en lo personal. Estoy muy interesado. Porque este tipo de novelas. Que tienen zombies. Que tienen fantasmas. Y todos. A mí me encantan. Vamos a ver qué ocurre. Y sí. Utopía de Thomas Moreau. Que este es un libro de los clásicos. Que yo cuando lo vi. Sabía que tenía que tenerlo. Sabía que tenía que tomarlo. Y sí. Alicia a través del espejo. De Lewis Carroll. Que este es un libro también de los clásicos. Que también yo sentí que tenía mi nombre. Cuando lo vi. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Lo voy a disfrutar. Lo voy a leer. Y nada más me falta. En el País de las Maravillas. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Que este es otro libro. Que también se basa mucho en la arquería. Yo quiero verlo para ver qué ocurre. Yo quiero verlo para saber. Que me va a interesar o no. Y sí. El Viajero y la Sombra. De Friedrich Nietzsche. Que este es otro libro de un autor. O mejor dicho. Un filósofo que es muy conocido. Tanto por sus pensamientos como que no. Vamos a ver qué ocurre. Si este libro me puede o no interesar. Atrapar o educar. Y sí. Más allá del Muro del Sueño. Y otros cuentos de H.P. Lovecraft. Que este es otro libro. De ese autor querido por todos. Pero ya sabemos por qué. Que tiene una mentalidad muy loca. Vamos a ver qué ocurre. Cuando yo lea este libro. Cuando me interese. Y sí. Ahora vamos con cómics. Secret Avengers. Que yo cuando lo vi. Sentí que tenía que tener este número. Porque me gustó mucho el color. El fondo. Y sí. Adel War. Volumen 3. Que yo cuando lo vi. No sé por qué. Algo había en esta portada. Que me atrapó. Que me interesó. Y tuve que adquirirlo. Wolverine. Volumen 8. Que yo al verlo. No tienes que venirte conmigo. Lo siento. Venom in the Night. Que ustedes saben cuánto amo a este personaje. Aunque no soy muy fan de las versiones. Donde lo usa Flash Thompson. Pero a ver que sí. Inhumans. Volumen 6. Que este yo lo había adquirido. Desde hacía tiempo. De hecho el que adquirí fue este. Y ahora pues ya tengo. Pues vamos a ver que ocurra. Amazing X-Men. Volumen es del 1 al 12. También aquí los tengo en mis manos. Nada más que estos son de grapas. Y me enteré de algo triste. Que es de las empresas. Que publican cómics en México. De grapas. Acaban de cerrar. Así que ahora en adelante. Si te gustan los cómics. Solo los vas a poder encontrar en tomos. Como quiera. Estas grapas están padres. Invencible. Volumen 3. Perfectos extraños. Que este es el libro. Que le quise comprar al Sonso. Que me vendió el 5. Y vamos a ver que ocurre. Repito. Ahora los cómics en México. Se venden por tomos. O sea de este modo. En vez de grapas. Que es por ejemplo. Así. Así que ahora. Va a ser un poco más fácil. Para los que seguimos los cómics. Leerlos de este modo. Aunque me gustan más las grapas. Estoy muy emocionado. Porque lo tengo. Invencible 4. El primero de la clase. Que ya pues. Como vuelvo a repetir. Como ese desgraciado. Me vendió el 5. En lugar del 3. Tuve que también adquirir el 4. Por si acaso. Y ahora al menos. Tengo los primeros 5 números de Invencibles. Ya leí el primero. Vamos a ver. Que ocurre con los otros. Y si. El camino al héroe. De Andrés Ramos. Que este es otro libro. Que yo adquirí. Nada más por curiosidad. Y lo gracioso es la portada. Que está bien loca. Por como. O sea. Este diseño me gusta mucho. De portadas. Y no puedo editar. Adquirirlo. Está padrísimo. Enon. Volumen 3. Dark Web. O tomo 3. Dark Web. Que este es otro que yo. Ustedes saben. Cuanto amo al antihéroe. Y cuando vi que había uno de estos. No dudé en tenerlo. X-Men. Armstrong. Que este es uno que yo. En lo personal. Cuando lo vi me sorprendí mucho. Porque cuando vi este personaje. O mejor dicho. Esta versión de Beast. Yo también soy fan de ese personaje. Pero. Yo había leído originalmente los cómics. Hace como 10 años. Pero solamente unos cuantos tomos. Lo leí inconcluso. Y ahora tengo la oportunidad. De ver cómo inicia. Y cómo termina. Y si. Y hasta aquí fue todo por ahora. Muchachos. Muchísimas gracias. Por apoyarme en otro video. Aquí en las puertas de la literatura. Disculpenme si me tardo mucho. Pero lo siento. La ingeniería. La tengo que terminar. Ya estoy en la mitad del camino. Estos son las puertas de la literatura. Y como suelo decir. Que pasen una buena semana. Mes. Año. Lo que quieran. Y bye.